Hoy es solo, si no quieres, ¿qué lugar para el día distinto de amarte allí? No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. Me acerqué, y en tu mirada, pasó en tu mirada, y sentí como me llamaba, la tercera por la izquierda de él. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar. No sé, aquella tarde, con curiosidad, me detuve frente a aquella foto y mi caos cantar.